Bueno, pues hoy es 25 de abril del 2022 y pues vamos a empezar nuestra clase de macroeconomía 3. Oigan, pero antes de cualquier cosa, ¿recibieron ya los resultados de su examen parcial? Están en la forma que presentaron. Ahí deben de aparecer. No, no había visto. Ok, revísenlo por favor porque o vamos a responder o vamos a resolver el examen. ¿Sí? Entonces, les voy a ir indicando qué es lo que se esperaba, qué pasaba en cada uno de los casos. Hubo muchas respuestas diferentes, lo cual me parece bien. Solo que tienen que especificar o justificar el por qué lo hicieron o por qué lo resolvieron de esa forma. Ok, esa es básicamente mi principal comentario. Ustedes pueden ver que hay comentarios en la pregunta que yo les hice en cada una de las respuestas. No sé si ya tuvieron acceso a esto. ¿Sí? Sí, y todo bien. Sí, ya. ¿Ya todo el mundo? Ok. Bueno, pues entonces, ahora, ¿qué les parece si empezamos a resolverlo? Bueno, les comparto... ¿Dónde está? Ok. Bueno, entonces, el examen decía... Desde el 25 de marzo, el gobierno federal anunció un subsidio para que la economía familiar no se vea afectada, pues debido a la reactivación económica por la pandemia, se tiene también contemplado un impuesto proporcional al rendimiento de la inversión. ¿Ok? Hasta ahí estamos identificando que hay un subsidio y que hay un impuesto. ¿Sí? Y es anunciado. ¿Ok? Porque se dice, anuncia. Anuncia un subsidio que va acompañado con un impuesto. Pero no es un impuesto cualquiera, es un impuesto proporcional al rendimiento de la inversión. ¿Y cuál es el rendimiento de la inversión? El producto marginal del capital, que es la tasa de interés. ¿Verdad? Entonces, no es un impuesto LUMZUM. Perdón, sí, no, no es un LUMZUM, es uno proporcional, es un impuesto distorsionante. ¿Qué nos dicen del subsidio? El subsidio no nos dice nada, pero podemos suponer que es un subsidio LUMZUM. Eso es bien importante mencionarlo en sus supuestos. Si no lo responden o si no mencionan qué tipo de subsidio es, hay puntos menos. ¿Ok? Y después les dicen que el incremento será efectivo el día de hoy, 28 de marzo. Y describe detalladamente la forma en la que la economía regresaría al equilibrio en el largo plazo. Así como la evolución en el tiempo. Es importante que explique intuitivamente su respuesta. ¿A qué me refiero con explicar intuitivamente la respuesta? ¿Qué están suponiendo? ¿Que el subsidio y el impuesto son anunciados el 25 y entonces se aplica hoy? ¿O que es un impuesto sorpresivo? ¿O es algo que primero se pone el impuesto y después el subsidio hoy? O sea, ¿cómo son los tiempos en donde se aplica la política? Y pueden suponer, lo dejé abierto, no les estoy quitando puntos por eso, pero sí, o más bien, si desarrollan su problema con los supuestos que ustedes tienen, es muy probable que tengan la mayoría de los puntos. Si no, si suponen una cosa con las ecuaciones y hacen otra cosa muy diferente en el diagrama de fase, entonces sí hay muchos puntos menos, ¿ok? Es importante que explique, bueno, finalmente explique si el efecto total de implementar un impuesto y un subsidio se compensa y entonces no hay cambio del consumo ni del capital en el estado estacionario. ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí hay una pregunta que les está diciendo. Si hay un impuesto proporcional y un subsidio, entonces ya no va a haber ningún cambio en el equilibrio en el estado estacionario. ¿Qué tienen que argumentar ahí? No es nada más, no, pues no va a haber cambio, no, pues sí va a haber cambio. O sea, tienen que decir la distorsión que presenta o que causa este impuesto en la decisión de cuánto consumir y cuánto ahorrar, lo que causa el subsidio que es eliminar el efecto ingreso y que aún y cuando no hay reducción del locus del capital porque se compensó por el efecto ingreso, si hay un efecto sustitución que hace que pues sea más redituable consumirlo o menos redituable ahorrar y entonces vas a terminar acumulando menor capital. Aún y cuando el subsidio parecería que no afecta, pues sí te afecta. Sí distorsiona esa decisión de consumo y ahorro. ¿Ok? Esa es algo de la justificación que quería ver ahí. ¿Ok? Bueno, entonces el primer, lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? Plantear el examen parcial. ¿Ok? Entonces, primero tienen que hacer supuestos. Con respecto al impuesto, bueno, el impuesto no hay mucho supuesto que hacer porque es un impuesto proporcional, ¿verdad? Entonces, ahí sí tienen que seguir lo que les dice el problema. Entonces, es un impuesto. que va a agravar el producto marginal del trabajo. Perdón, del capital. Perdón. Y luego, el subsidio pueden suponer que es un zoom y es igual que el incremento en el gasto. ¿Por qué les hago la última pregunta? O sea, ¿por qué interpretar? Porque puede ser que algún gobierno diga, oigan, les voy a poner un impuesto, pero les doy un subsidio. Entonces, no va a cambiar nada porque se los voy a regresar enterito. Yo no me voy a quedar con nada. ¿Es creíble? Pues la respuesta es que no es creíble, ¿verdad? No es creíble si es un impuesto distorsionante que va a cambiar la decisión de cuánto consumir y cuánto ahorrar. Aún y cuando te elimine uno de los efectos, sí va a haber una afectación. ¿Sí? En ese sentido era que lo que necesitaba yo que ustedes interpretaran. Ustedes pueden escribir y casi leer lo que pasa, pero si no hay una interpretación intuitiva, entonces no es completa, no está completa la respuesta. Ahora, ¿qué otra cosa hay que suponer? Suponer los tiempos. Pueden suponer que el impuesto y subsidio son anunciados. ¿Ok? son anunciados hoy y se implementan en el futuro, o sea, el 28 de marzo. ¿Sí? O pueden también suponer, hubo personas que supusieron algo sorpresivo siempre y cuando siguieran todo así, puede ser que tengan la mayoría de los puntos, sí tienen buena interpretación. Hubo personas también que anotaron de una forma y lo resolvieron de otra forma, o sea, se supusieron una cosa, pero el diagrama es completamente distinto, entonces, en ese caso, pues no, no pueden tener todos los puntos. Entonces, tienen que establecer la situación de la economía. ¿Qué es lo que se espera aquí? ¿Qué pasó antes del anuncio? Antes del anuncio, la economía tenía una evolución que se obtenía de la maximización o de la optimización a través del tiempo, la evolución del capital y la condición de transversalidad. ¿Ok? Bueno, esta es la situación hoy. La situación después de la economía cuando existe el cambio, cuando hay un impuesto distorsionante proporcional, entonces, tendríamos una situación en donde el impuesto aquí podemos poner T igual a 2, este es T igual a 0, o puede ser 1, el tiempo que ustedes quieran, solamente que es un tiempo posterior, 1 menos tau, 1 menos tau, 2, aquí ya tenemos el impuesto, tengan mucho cuidado con los paréntesis, ¿sí? Este paréntesis, este es el impuesto, esto es ya lo que te queda después de pagar el impuesto, del rendimiento de tu inversión, que tiene que ver con lo que puedes tú mantener o incrementar tu patrón de consumo o el crecimiento del consumo, depende directamente de esto, pero una parte se lo tienes que pagar al gobierno en forma de impuesto y la otra es la que consumas, por eso aparece así. En términos de, aquí podríamos poner una G y decir que G es 0, ¿sí? ¿sí? F de acá menos C, todo en unidades de trabajo efectivo. Hubo algunos que desarrollaron el modelo y estuvo muy bien, que demostraron que sabían de dónde era, entonces estuvo muy bien. Aquí podríamos ponerle gama, otros hicieron aquí como que una, un paréntesis y lo pusieron de forma tal que de una forma diferente, ¿verdad? Pero aquí hay que especificar que esto se compensa. Hubo, no sé si, creo que hubo solo una persona que no supuso que se compensaba por completo, lo cual también está bien porque realmente no les decía que lo compensaba todo, pero lo más sencillo que pueden suponer es eso. Si no se les dice, ustedes suponen lo más sencillo. Entonces, este, bueno, el límite cuando T tiende a infinito, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, aquí es donde tienen que hacer el supuesto de qué es lo que pasa. G1 es el gasto y este es el subsidio y esto tiene que ser igual a menos G0. O sea, esto y esto se compensan, esto es cero, también le podemos quitar el negativo y poner todo en positivo y entonces es G1 menos G, esto es cero, G1 es igual a gama. Entonces, no, el gobierno o en el subsidio del gobierno compensa a las familias no hay efecto ingreso no se mueve no se mueve a punto. ¿Ok? O sea, cuando ustedes plantean la situación, se espera que ustedes describan todo lo que sucede en esta economía. ¿Ok? Desde cómo estaba la economía antes, cómo está después, cómo afecta este impuesto, cómo afecta este subsidio y con esta situación es con la que ustedes van a plantear qué es lo que va a pasar en nuestro diagrama de fase. Ahora, ¿qué otra cosa hay que decir aquí? Ya no me cabe, pero lo voy a hacer en el otro. Aquí yo estoy hablando de un efecto ingreso. Me falta el otro efecto que lo voy a volver a poner aquí. Debido al impuesto distorsionante o el impuesto proporcional, hay una distorsión en la decisión de consumir y ahorrar. Entonces, tenemos un efecto ingreso y un efecto sustitución. por efecto ingreso, ¿qué pasaría? Aunque aquí ya se eliminó por el supuesto que hicimos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría? O sea, el impuesto va a hacer que se reduzcan los ingresos por rentas, por la renta del capital. Entonces, ¿qué pasaría? Consumes menos. Consumes más. Te sientes más pobre, consumes menos. Ahorras menos. Por efecto sustitución, ahorras menos también. Consumes más. bueno, aquí creo que puedes ahorrar, ¿no? Pues aquí. ¿Qué pasaría con el efecto sustitución? ¿Por qué consumes más? pues si ahora tus ingresos por renta son menores, pues es menos redituable ahorrar y consumes más. Este menor ahorro lo que va a hacer es que tu capital vas a acumular menos capital. si una parte se la tienes que dar al gobierno, pues mejor la consumes. ¿Ok? Entonces, lo que hagas aquí también va a afectar esto otro, aun y cuando este locus no se mueva y no se mueve por este efecto. ¿Verdad? Entonces, al no haber efecto ingreso, pero debido al impuesto, perdón, al subsidio, no hay efecto ingreso. Ya se compensó a las familias por este incremento en el gasto que va a quitarles consumo privado pero se los va a regresar. Entonces, si esto y esto se cancela, es como si este locus fuera el mismo que el anterior. Entonces, no hay ningún efecto de movimiento en el locus del capital. Entonces, no, la reducción en el consumo que se daría debido a este incremento en el gasto de gobierno, pues no se va a dar por el subsidio. Entonces, ahí es como lo compensaría. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué sigue? Después de plantear toda esta situación, hay que establecer el diagrama de fase. Lo voy a hacer acá para poder anotar todo. Entonces, yo lo que voy a suponer o lo que supuse fue que es un cambio anunciado. Si es un cambio anunciado, entonces, el equilibrio no va a existir luego, luego. ¿Ok? supuse que G1 más gamma es igual a cero o igual a G0. Ahora G0 es cero. Y esto va a suceder siempre, en cero, en uno, en dos y en todos los tiempos posibles. O sea, tengo que indicar que esto va a suceder siempre. Voy a tener un locus del consumo. este va a ser antes, el anunciado. El equilibrio en el anuncio. ¿Qué es lo que va a provocar el impuesto me va a quitar recursos que yo los utilizaba para consumirlos? Me va a mover el locus hacia la izquierda, o sea, más cercano al origen. Entonces, debo de... ahí. Lo quería hacer con rojo. ¿Ok? Y este va a existir hasta T igual a 2. Cuando tau es positivo. acá tau era cero. ¿Ok? Entonces, el equilibrio va a ser este, pero este va a existir hasta que exista el impuesto. Voy a graficar mi SARL. O sea, aquí se ve que no hay forma de que haya un efecto ingreso, o sea, se fue. Hay que aumentar consumo, o sea, el efecto inmediato que se ve es aumentar consumo. Ahora, aquí mucho cuidado porque yo ya grafiqué el equilibrio final en donde voy a tener un nivel de capital menor al anterior. Se va a reducir el capital, pero aquí hay algo. Yo supuse que era anunciado, entonces, yo no puedo alcanzar de este punto de equilibrio inicial E0 este bracito del SARL. ¿Por qué no? porque no existe esto. Estamos en T0 y esto no existe. Existe porque la gente sabe lo que va a suceder, pero lo que sucede es que lo que existe es este equilibrio y las motion loss que son alrededor de este equilibrio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver cuáles son las motion loss en esto. Entonces, si estoy por abajo me muevo para acá, si estoy por arriba reduzco capital, reduzco capital. Si estoy, lo voy a hacer azul porque estamos en T0. Si estoy de este lado aumento consumo, aumento consumo, por acá reduzco consumo y reduzco consumo. ¿Ven? Y voy a hacer las motion loss de color gris. Entonces, por efecto sustitución, que es el único que va a existir, me tengo que salir de este equilibrio por la noticia, por la información que ya sé. Voy a salirme, pero no voy a alcanzar esto porque esto todavía no existe. Entonces, voy a brincar a un punto A y después de este punto A me voy a mover. O sea, no me voy a quedar aquí porque hay unas leyes del movimiento que me están diciendo pues de aquí no vas a ir para allá. la flechita te está moviendo hacia el origen y pasando este locus del consumo no te está moviendo hacia abajo como acá, no, te está moviendo hacia arriba. Entonces, si yo dibujo el bracito este, mejor lo voy a agraficar, así de otro color, mejor este que es más fosforescente. Así, de aquí me voy hacia abajo, o sea, reduciendo consumo y reduciendo capital y de aquí cruzo el locus y reduces capital y aumentas consumo. ¿Ok? Aquí este, ese puntito no existe ni este rojo. Lo rojo todavía no existe, ¿Ok? Pero lo planteo porque la gente sabe hacia dónde va. Entonces, por la noticia brinco hasta A, aquí no me quedo, me voy a seguir moviendo, siguiendo este bracito, ¿Verdad? Esta, esta motion law, esta ley del movimiento que me da para seguir por aquí. ¿Hasta dónde? Hasta que en T igual a 2 exista este punto, existe este saddle y lo alcanzo. Eso no significa que yo luego llegue el E2, no, va a pasar un tiempo en donde voy a seguir reduciendo capital y reduciendo consumo. Ok, aquí parece como que está entonces, es esta, ¿Verdad? Sigues esta motion law, por eso la grafico acá de esta forma para que se vea que no te quedas aquí, que vas siguiendo, vas reduciendo y vas aumentando. A lo mejor debía ser la más con mayor pendiente. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo justificamos intuitivamente lo que pasa aquí? Vamos a terminar con menor consumo también. ¿Sí? O sea, vamos a terminar con un consumo menor. Un consumo menor. Pero si hubiéramos tenido la reducción en el locus del capital, el consumo hubiera sido todavía menor. O sea, estuviéramos con un punto más acá y la reducción en consumo hubiera sido todavía mayor. Y eso es algo que nadie, nadie mencionó. O sea, el efecto ingreso, ¿qué fue lo que hizo? Que la reducción en consumo no fuera tan abrupta como lo sería si el gobierno no regresara el impuesto como subsidio. ¿Ok? Aún y cuando fuera un impuesto distorsionante. Pero lo que sí pusieron algunos fue que ¿cómo es que aumentas consumo y entonces aumentas consumo si vas a terminar con menor consumo? La cuestión es que aquí no ha pasado nada. Aquí solamente por el anuncio aumentas tu consumo. Pero ¿cómo puedes financiar ese incremento en consumo que vas a seguir manteniendo hasta antes de que te pongan el impuesto? Pues vas a tener que vender tu capital para financiar ese incremento en consumo porque no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada más que sabes la información que va a pasar y aumentas ese consumo. no, pero ¿cómo lo justificas? Porque después vas a tener que seguir vendiendo ese capital y las reducciones en consumo van a ser mayores pero vas a poder tener como que una forma de que esa reducción en consumo sea progresiva y no sea de una forma abrupta. ¿no? Entonces vas a utilizar tu capital para que esas reducciones no sean tan amplias, ¿no? Sino que sea poco a poco esa reducción. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces ¿qué otra cosa? ¿Sí? No, ¿todo bien doctora? Ah, muy bien. Entonces hasta aquí o sea gráficamente es lo que tienen que hacer intuitivamente tienen que decir qué pasa de E0 a A de A a B de B a E2 ¿por qué? O sea tienen que decir qué pasa lo que ya les comenté ¿por qué? ¿y cuándo? ¿ok? Esas tres preguntas deben de establecerse en todo lo que ustedes establezcan aquí. El por qué es cuando hablo de la intuición o sea ¿por qué va a haber movimiento aquí si no ha habido ningún cambio? ¿ok? ¿por qué aumentar el consumo si después vas a terminar con menor consumo? ¿sí? porque tenemos un impuesto distorsionante que hace menos redituable ahorrar ¿sí? Porque no tenemos un efecto ingreso debido al supuesto que hicimos del subsidio y del impuesto muy bien y finalmente es la evolución de las variables aquí lo que yo les recomiendo es que traten de que todas las variables estén en una misma gráfica porque tiene que verse el tiempo sobre todo cuando es anunciado ok entonces aquí pueden establecer este es el tiempo del anuncio este es el tiempo en donde sucede el cambio y este sería T más 2 más épsilon o sea ya cuando la economía regresa a su equilibrio entonces este hasta acá ahí este es es G1 el subsidio el subsidio bueno el subsidio era cero al principio ¿verdad? y luego ya o sea la cuestión es que estos dos se compensan el consumo es eso en donde empieza la parte interesante porque aún y cuando no hay cambio aquí ya vemos algo ahora por efecto sustitución lo voy a hacer más arriba porque terminamos con menos consumo entonces terminamos con un consumo menor pero al principio por efecto sustitución aumentamos consumo después y antes del voy a seguir con el línea punteada porque este es bien importante el consumo sigue aumentando sigue aumentando después pero antes del impuesto entonces seguimos aumentando el consumo y después voy a estacionarnos ok aumenta aquí cuando regrese el subsidio cuando hay impuesto y hay el subsidio se reduce la cantidad de consumo y después alcanza el nivel del estado estacional y este sería el nuevo consumo que es menor ok por efecto sustitución ahora el capital que le pasa el capital el capital empieza a moverse desde antes desde antes de que sucede el impuesto y todo empezamos a reducir capital vemos en la flecha verde y después seguimos reduciendo capital la tendencia del capital va a seguir siempre a la baja voy a ponerlo voy a dibujar voy a dibujar más arriba aquí empezamos a ver movimiento entre igual a cero vamos vamos a terminar con menor capital aquí entonces aquí se reduce el capital se tiene que ver que aún después del impuesto y el subsidio el capital sigue bajando y después llega al estado estacionario entonces el capital en estado estacionario se reduce se reduce el consumo pero sigue una tendencia más o menos así el producto marginal del capital o sea el evaluado en este y el evaluado ahí y el evaluado en este como vas a tener menor capital va a aumentar y aquí se tiene que ver también que sigue aumentando después del impuesto sigue aumentando ok ¿qué se espera de esto? que también expliquen qué es lo que está pasando con eso ¿no? explicación en algunos casos nada más lo ponían y no explicaban por qué por qué pasaba esto y aún y cuando lo hayan explicado en el diagrama de fase esto es bien importante porque aquí se tiene que ver con mayor claridad que el consumo se reduce que hay un incremento por efecto sustitución y que se reduce que el capital va a seguir una tendencia a la baja desde el T0 hasta aún y después del impuesto y del subsidio y este que esta compensación del subsidio con el gasto pues lo único que hace es que esa reducción en consumo no sea tan abrupta que si no existiera este subsidio pero bueno lo importante es ver aquí que reduces capital y consumo este pero no es una tendencia especialmente en el consumo no es una tendencia que se observe en toda la transición al principio va a haber un incremento en el consumo que está explicada por el efecto sustitución y por lo distorsionante del impuesto ¿ok? no sé no sé si alguien tenga alguna pregunta algún comentario les digo más o menos cuántos puntos eran por cada cosa más o menos las ecuaciones en cada tiempo son 10 puntos tienen que decir qué tan cómo está lo que les mencioné al principio los supuestos la gráfica del equilibrio son 30 puntos la intuición para explicar el movimiento de las motion laws si es un subsidio denunciado o sorpresivo son 10 puntos o sea tienen que explicar el efecto sustitución y el efecto ingreso si no lo mencionan se les quitan 15 puntos la evolución en el tiempo anotar la gráfica son 10 y 5 de la explicación y tienen que anotar lo del efecto total o sea tienen que responder a la pregunta subsidio impuesto 10 puntos o sea eso tiene que ver con parte de la de la intuición de lo que les pregunté algunos lo respondieron anteriormente y está bien y otros este pues casi hasta el final y responder la pregunta de qué le pasa al capital y al consumo en el estado estacionario al final la pueden responder al mencionar esto con la evolución a través del tiempo pero también con el diagrama de fase con la intuición respectiva que ya les había mencionado no es que el impuesto no es que el subsidio aún y con el subsidio que pudiera ser como que una una cuestión política muy interesante decir ay les voy a cobrar un impuesto pero se los voy a regresar como subsidio entonces no los voy a afectar pues no verdad tenemos un impuesto distorsionante donde hay un efecto sustitución me estás cambiando el valor de mis decisiones entre cuánto consumir y cuánto ahorrar ya sabes lo que va a pasar al final es que pues vas a acumular menos capital porque ese capital que tú acumules tienes que pagarle una parte al gobierno mejor lo consumes entonces esa parte era bien importante mencionarlo y pues más o menos están así los puntos si a lo mejor mencionaron algo pero les faltó algo de intuición pues a lo mejor cinco puntos o si les faltó algo algo de los efectos o no están muy claros a lo mejor otros cinco puntos menos o dependiendo ahora cada pregunta o cada respuesta pues es diferente es un poco complicado créanme revisar y decir bueno este sí este no pero bueno espero que haya sido justo y pues no sé si alguien tiene alguna pregunta ¿no? muy bien en general les fue muy bien o sea realmente me dio mucho gusto ver que que sí entienden los movimientos a lo mejor se les fue alguno o por los mismos efectos se confundieron pero aún así tienen la la idea general hubo algunos que no tanto pero bueno les puse ahí algunos este algunos comentarios esperemos que que les sirva no sé si si alguien quisiera comentar sobre eso y si no pues ya continuamos con el siguiente tema en el que nos quedamos hasta ahorita todo bien por mi parte sí todo bien muy bien ok déjenme ver en que nos quedamos ah bueno déjenme abro entonces las notas abro las notas en lo que nos quedamos ya estábamos viendo los modelos de crecimiento endógeno nos queda vamos a hacer un repaso para porque se me hace que nos quedamos en no terminamos una parte del modelo listo ya ven la página ¿verdad? entonces nos quedamos ah estábamos en en el caso general ¿verdad? todavía no 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 en el caso simplificado vamos a regresar un poquito a lo que se tratan nuestros modelos de crecimiento endógeno ok entonces ya dijimos los modelos que hemos analizado que habíamos analizado como el modelo de Ramsey el modelo de Solo el modelo de Diamond todos son modelos en donde la tecnología pues ¿quién sabe qué es? está ahí afecta a la a la eficiencia del factor trabajo pero pues realmente no tenemos una forma muy clara de definir qué es entonces en estos modelos de crecimiento endógeno si vamos a determinar qué es tecnología para generar tecnología para generar conocimientos generar inventos ideas pues tienes que dedicar recursos para eso y el primer modelo que estamos viendo sobre el crecimiento endógeno tiene que ver con los modelos de investigación y desarrollo research and development y estos modelos lo que nos dicen es que hay dos sectores un sector en donde se producen bienes de consumo y otro sector en donde se generan conocimientos inventos ideas y esta es precisamente lo que lo que nos va a hacer diferir con respecto a los modelos anteriores porque aquí una parte son trabajadores que se dedican a la investigación es capital que se dedica también a este sector son trabajadores que se dedican a este sector de bienes y la otra parte a los servicios ya me revolví pero bueno trabajadores en R&D y producción de bienes el resto se dedica a la producción de bienes la producción de bienes es lo que van a consumir la producción de bienes tiene que ver con la Y con la producción final una parte también la puedes ahorrar y otra la puedes dedicar estas proporciones están fijas entonces no hay movilidad de trabajadores de un sector a otro ok esa es una suposición que después se puede relajar y permitir esa movilidad de trabajadores el problema es que podemos tener pues más de un equilibrio y hasta ahorita lo que hemos visto es que debemos de tener para simplificar el modelo más sencillo es tener siempre un equilibrio para asegurarte de que existe y vas a llegar a ese equilibrio y por otra parte el capital una parte la vas a dedicar a la producción de investigación de descubrimientos de desarrollos tecnológicos y otra parte es para la producción de bienes lo que quiera entonces definimos una función de producción de copdugla similar con rendimientos constantes de escala y vamos a tener lo nuevo ahora es que tenemos una función en la cual nosotros podemos generar conocimiento y al hablar de generar conocimientos generar ideas pues no estamos hablando de algo estático estamos hablando de algo que vas construyendo en el tiempo como bueno pues puede haber algo exógeno algo que ya se sabe algo que no depende de cuánto trabajadores o cuántas máquinas tienes para generar esa tecnología y ahí está por eso tenemos esa constante positiva tenemos una proporción de capital que se dedica a esta tenemos una proporción de trabajadores que se dedica a la generación de ideas pero también lo importante es el stock de conocimientos o sea lo que sabemos ahora también puede hacer que descubras más cosas ¿sí? entonces al ponerle los exponentes estamos diciendo de que ese proceso no es lineal puede ser más que proporcional menos que proporcional no estamos diciendo tampoco que va a haber rendimientos constantes de escala en la generación de conocimientos lo estamos dejando abierto lo estamos dejando a ver puede ser que lo que sabes genere más ideas o puede ser que lo que sabes pues a lo mejor ya alcanzaste un equilibrio en donde ya es bien difícil descubrir algo más porque ya el descubrimiento se necesita otro empuje para poder llegar a otros conocimientos y a lo mejor la tecnología que tienes hasta ahorita es lo más que te permite ¿sí? entonces depende también el coeficiente o el exponente del stock de tecnología entonces estos exponentes no estamos suponiendo nada simplemente estamos diciendo que pueden ser positivos o cero al decir que pudieran ser cero lo dejamos abierto para empezar a analizar lo que pasaría con esta generación de tecnología con relación a lo del capital y entonces ver qué podemos hacer este cuando se combinan los dos ese es otro otro caso pero es el caso general pero si no entendemos lo más fácil pues va a ser difícil entenderlo más complicado entonces nos vamos a lo vamos a analizar poco a poco ¿sí? y por eso fue que hicimos el el ejercicio de decir que beta y gamma eran cero bueno no beta y gamma no nada más beta ¿verdad? nos deshicimos del capital al decir que no es relevante este que más bien vamos a a ver qué pasa si solamente tuviéramos trabajadores y el capital no ¿por qué el capital no? porque el capital es otra variable endógena lo tenemos aquí con nuestra ecuación de solo en donde decimos que sigues sigues invirtiendo en esta economía ahorra no todo lo consumo también ahorra una proporción constante de esta producción no hay depreciación solamente para simplificar hay una tasa de crecimiento poblacional exógena y constante igual que siempre pero ahora ya la tecnología ya no es gel sino que es endógena esa es precisamente la diferencia hasta ahorita alguna pregunta entonces con el caso general tendríamos dos variables endógenas acumulativas y entonces empezamos a resolver un problema simplificado en donde decidimos ahorrar el efecto del capital al decir bueno vamos a suponer que no es tan relevante la existencia del capital ok entonces en ese caso que tendríamos que hacer pues simplemente sustituirlo en nuestra función de producción en nuestra función de acumulación de tecnología resolvemos y encontramos que esta tasa de crecimiento de la tecnología a puntito entre a era la g se acuerdan la g que siempre hemos manejado en nuestros modelos de la tasa de crecimiento de tecnología solo que ahora esta tasa de crecimiento g no es una constante o sea si no tuviéramos todo esto y solamente fuera b g sería igual a b y es la constante que nosotros siempre habíamos supuesto en nuestro modelo de solo aquí estamos diciendo que no es constante porque depende de una tasa de una población que crece o que cambia en el tiempo porque depende del tiempo y que depende también del stock de conocimientos que también cambian en el tiempo entonces no es necesariamente constante pudiera ser constante si algo pasa con estas pero no necesariamente es constante entonces vamos a definir la tasa de crecimiento de crecimiento tecnología como g sub a y le ponemos g sub a porque después vamos a utilizar a todas las tasas de crecimiento como g ok solo que con subíndices para hacer la diferencia entre tecnología y capital y después lo que vamos a hacer es unirlas pero por lo pronto solamente tecnología entonces g a es la tasa de crecimiento de la tecnología que depende de una constante que depende de dos variables que es la población y la tecnología entonces que tenemos que hacer sacar la tasa de crecimiento esta es la tasa de crecimiento de la tecnología entonces tendríamos que sacar la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento de la tecnología hasta aquí vamos bien si si se entiende por qué tenemos que sacar la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento de la tecnología Lo hicimos, aplicamos logaritmos, derivamos con respecto al tiempo, sabemos que la tasa de crecimiento de la población es constante e igual a n, y la tasa de crecimiento de la tecnología no es exógena, pero sabemos que es g sub a. O sea, esto, ¿sí? Entonces, tenemos que la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento de GDA ahora sí depende de gamma, de n y de ella misma, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos bien, va claro todo esto que estamos haciendo de que ya estamos en un mundo en donde las tasas de crecimiento también pueden crecer, también pueden cambiar, ¿sí? Y entonces el estado estacionario va a ser en donde esas tasas de crecimiento sean igual a cero, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué sigue? Ver cuál va a ser el diagrama de fase de esta tasa de crecimiento, de la tasa de crecimiento de la tecnología. ¿De qué va a depender? Pues del parámetro theta. ¿Qué era el parámetro theta? Si alguien, por favor, pudiera mencionarlo. ¿Qué sigue? Y era de que la influencia de los conocimientos que ya se tenían. Y pues si era muy grande, significaba que, o sea, que con los conocimientos que se tienen, se van a generar muchos más. Si era igual a uno, es de que los conocimientos que se tienen ahora hacen que crezca proporcionalmente los conocimientos que se van a tener después. Y si era de que pequeño, pues era más difícil generar conocimientos. Y si era igual a cero, pues es que no hay, o sea, que los conocimientos son como que para ese momento y ya. Muy bien. Excelente. Entonces, es bien importante también qué tanto son, qué tan importante es lo que sabes ahora para generar más conocimientos, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo esta ecuación. Y si TET es menor a uno, habíamos dicho que es más difícil encontrar más conocimientos. O sea, lo que sabes, probablemente ya sabemos un chorro de lo que hay y es más difícil generar tecnología y es como si llegáramos ya a un tope, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a encontrar el estado estacionario de esta función o de esta ecuación diferencial. En estado estacionario, G puntito de A debería de ser igual a cero, ¿verdad? Las tasas de crecimiento crecen, o sea, no crecen. Entonces, aquí estaríamos hablando que la evolución de la tecnología sería cero y entonces aquí es donde sí podemos, bueno, factorizamos, vamos a tener dos puntos de intersección con el eje horizontal y encontramos que hay una forma de encontrar que la tasa de crecimiento de la tecnología es una constante. ¿A qué le recuerda este caso? Al caso de Solow, ¿no? En donde la tasa de crecimiento de la tecnología era una constante, pero este es endógena, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Cómo la graficamos? Bueno, tenemos nuestro diagrama de fase en donde dibujamos la tasa de crecimiento de la tecnología, dos puntos de intersección con el eje horizontal, este no es un equilibrio estable, este sí, y entonces tenemos que la tasa de crecimiento de la tecnología en estado estacionario sería una constante. ¿De qué va a depender? Gama, ¿qué era? La elasticidad o la contribución de los investigadores en la generación de tecnología. ¿De qué más va a depender? De qué más va a depender del crecimiento poblacional e inversamente proporcional del stock de conocimientos, ¿sí? O de lo que, de qué tan productivo es lo que sabes ahora, este, en relación a, o más bien, directamente proporcional ahora porque está en signo negativo aquí. Muy bien. Muy bien. Entonces, cuando tenemos esto, este tipo de... Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿El diagrama de fase es el diagrama de la tasa de crecimiento de la tecnología o de la tasa de crecimiento de la tecnología? Ahí nada más para ver cuál es. Es que es que es de la evolución de la tasa de crecimiento de la tecnología. Ok. Ya. Gracias. O sea, básicamente es esta, ¿verdad? G puntito. Pero G puntito de A entre G A, esa es la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento de la tecnología. Aquí. Ahí está. Nada más que nos estamos llevando el denominador multiplicando con todo para solamente tener la evolución. O sea, cómo va cambiando en el tiempo la tasa de crecimiento de la... Perdón. Sí, la tasa de crecimiento de la tecnología. G A es la tasa de crecimiento de la tecnología, ¿verdad? Sí, ya, ya me quedo. Claro. Ok. Es, es veo complicado porque anteriormente solamente habíamos supuesto que las tasas de crecimiento eran constantes. Pero aquí estamos permitiendo que esas tasas de crecimiento no sean constantes. Y es ahí en donde se pueden complicar las cosas. Ahora, como llegamos a un punto, a un número fijo, tenemos un tipo de rendimiento decreciente de escala en la generación de conocimientos. ¿Sí? O sea, que teta sea menor a uno lo que implica es que vas a llegar a un equilibrio, vas a converger a un valor de la tasa de crecimiento de la tecnología en donde la tasa de crecimiento de la tecnología es constante. ¿Sí? Es una constante positiva. Todo esto son parámetros. ¿Sí? Y llegas. Pero vimos... Ah, bueno, en eso nos quedamos, ¿verdad? Pero no necesariamente. Si teta es mayor a uno, ¿qué es lo que va a pasar? Volvemos a notar nuestra evolución de la tasa de crecimiento de la tecnología. Digo evolución porque es el cambio en el tiempo de la tasa de crecimiento de la tecnología. Entonces es gamma n por ga más teta menos uno g sub a todo al cuadrado. Si teta es mayor a uno, esto es positivo. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces va a ser... Va a llevar una... El diagrama de fase va a ser muy diferente al anterior. ¿Cómo sería? Aquí tendríamos g sub a... G sub a puntito. Partiríamos del cero y esto sería creciente. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Pues la evolución o esta tasa de crecimiento de la tecnología es creciente. Y va a seguir... O sea, no va a converger a ningún punto. No va a haber convergencia. No va a haber equilibrio en esta economía. O sea, siempre lo que sabes va a hacer que encuentres más y más y más y más y más tecnología. ¿Sí? El conocimiento que sabes... Lo que sabes es bien útil que se traduce en mayores inventos siempre. ¿Ok? Entonces, si sucede esto, tenemos rendimientos crecientes... En la generación... De conocimiento... O de tecnología. O sea, si se fijan acá, hay como que... Aquí también va creciendo el conocimiento, pero llega un punto de inflexión en donde ya no puedes generar... Más y entonces decrece y llegas a un punto de equilibrio. Aquí... Aquí no. ¿Ok? Aquí sigues generando conocimiento y no hay equilibrio. ¿Qué pasaría en el caso 3 si teta es igual a 1? Entonces, volvemos a notar el cambio en el tiempo de la tasa de crecimiento de la tecnología. Más teta menos 1, g sub a al cuadrado, teta igual a 1. Bueno, esto se elimina. Y entonces nos queda que GA... Es gamma por N... GA. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos ver que la tasa de crecimiento de la tecnología es constante. Se fijan que esto es bien diferente al caso en donde la tasa de crecimiento de la tecnología es constante. Aquí estamos hablando de que este es un número. Llegas a un número. La tasa de crecimiento de la tecnología es un número. Pero acá... Aquí su crecimiento es constante. No sé si esta parte se entiende bien. ¿Quién fue quien preguntó ahorita de la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento? Disculpen, no pude ver el nombre. Yo, Mint Lady. Lady, sí. ¿Ves, Lady? Aquí es donde podemos ver la diferencia. Esta es la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento de la tecnología. Esta es constante. Pero no significa que vamos a llegar a un valor. De hecho, si N es positiva... Bueno, aunque N sea positiva, esta sea positiva, la tasa de crecimiento... No hay un intercepto. Entonces vamos a partir del origen. Bueno, es una línea recta, ¿verdad? Porque es algo constante. No necesariamente la recta de 45 grados. ¿Verdad? Pero esta pendiente... Es constante. ¿Sí? A eso nos referimos con que la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento es constante. En este caso tendríamos rendimientos... ¿Qué otra cosa podemos decir de este tipo de equilibrio? ¿Sí? Podríamos sacar a lo mejor una correspondencia. Como quiera, vamos a regresar a esto cuando tengamos el caso general. Pero esto es solamente para... O sea, aislamos el efecto del capital solamente para simplificar. Pero ahora vamos a hacer el caso general. Ahora sí vamos a usar el capital. Doctora, cuando tenemos una... Ah, se me olvidó. ¿Cómo se llama? Es... El... Ajá. Es el símbolo. ¿Cómo se llama el símbolo? El que estamos cambiando. ¿Teta? Ajá. Cuando tenemos una teta mayor a uno, igual a uno. Eso... O sea, realmente pasa. Se me hace como muy difícil que pase en la realidad. Pueden haber épocas, Luis. O sea, pueden haber épocas en donde el uso de computadoras aumentó la generación de conocimientos. O sea, puede ser que esto pasó en algún momento, pero después, ¿qué crees que pasó? Pues ya fue más difícil de encontrar y llegaste a un estado estacionario. Y después surgió algo y generó conocimiento. O puede ser que el conocimiento fue generándose poco a poco, de forma consistente o de forma constante. Pero después llegas a un equilibrio. O sea, no estamos diciendo que esto haya... Esto describa toda la historia. Pueden ser etapas. ¿Sí? Después vamos a ver un modelo en donde... Esto que encontramos de la tecnología y la población es algo que sí se ha mantenido y que sí ha sido creciente. A través del tiempo. ¿Sí? Pero también depende, pues, qué estamos analizando. Y a lo mejor si te vas a tiempos muy atrás y ves lo que se ha avanzado ahora, pues sí, probablemente tengamos un crecimiento así. Puede ser que no se mantenga en ciertas etapas y llegas a un nivel en donde, pues, ya es bien difícil. ¿Qué sigue? Pues ir a Marte, ¿no? O sea, ya ir a otro planeta. Ya la tecnología es tan amplia que para poder llegar a esa otra tecnología, pues, necesitas desarrollar algo que todavía no conoces y que no te permite llegar a este otro grado de conocimientos o de tecnología, ¿ok? Sí, es este... Esto es más bien los modelos más básicos en donde podemos entender cómo generar la tecnología y cómo afectaría todo... Bueno, es parcial, ¿verdad? Porque todavía nos falta lo del capital. Ahora vamos a incorporar lo del capital y pensar de cómo podemos entender el desarrollo tecnológico. Y es cierto, Luis, o sea, un solo modelo no nos va a ayudar a entender lo que ha pasado en el mundo, en lo que ha pasado en la historia con el crecimiento tecnológico. Es muy probable que no, porque son modelos muy sencillos, son modelos básicos, pero que a pesar de su simplicidad nos permiten entender la relación entre las variables. Para poder entender más lo de la tecnología, pues, sí se requiere... Puedes hacer más complejo los supuestos que tienes, eso sí se puede, y hacer que te expliquen un poco más la realidad, pero son también modelos en donde van a ser más complejos de analizarlos, ¿sí? Y probablemente vas a necesitar hacer simulaciones y necesitas también datos reales para validar tu modelo, para ver qué tan cercano la dinámica que tú estás construyendo explica los datos que observas. Y como sabemos, la tecnología es un poco difícil de medir, ¿no? O sea, todavía hay discusión sobre cómo medir la tecnología, cómo cuantificarla, porque hay muchas formas en que la influencia de esa tecnología afecta al factor trabajo, al factor capital, a otros sectores que a lo mejor ahorita no los tenemos aquí, y que son importantes, recursos naturales, por ejemplo, medio ambiente, sistema financiero, educación, capital humano, todavía no lo incorporamos, y también la tecnología, pues, afecta también en ese sector. Entonces, podemos, si queremos complicarlo, lo podemos complicar bastante, ¿sí? Pero ahorita la esencia es ver cómo incorporar la tecnología, y vamos a ver muchos modelos. El siguiente modelo que vamos a ver tiene que ver con, bueno, nos falta ahorita ver el modelo general, pero después vamos a ver, ¿podemos generar tecnología aún sin invertir en tecnología? O ¿podemos tener cambio tecnológico aún sin tener, no, no, no? ¿Podemos tener crecimiento tecnológico aún sin cambio tecnológico? Esa es otra pregunta que vamos a responder. Otra pregunta que podemos responder es, ¿qué tiene que ver la población o el crecimiento poblacional en la tecnología? O sea, Malthus nos decía algo bien interesante. O sea, la población crece a tasas geométricas y los recursos naturales a tasas aritméticas. O sea, va a haber un punto en donde el mundo no puede sostener tanta población. Y, o sea, ¿qué podemos decir al respecto? ¿No? Ya habíamos, ah, bueno, todavía no vemos lo de la, no, sí vimos algo de la transición demográfica. A ver, esos temas los vamos a ver más en desarrollo económico, pero ese es un problema, ¿no? La, la, el crecimiento poblacional. Entonces, ¿cómo lo podemos entender en el sentido de la tecnología? O sea, ¿ha ayudado? O sea, si es tan pesimista la visión de Malthus o no. ¿Qué tiene que ver la revolución industrial que a él ya no le tocó ver? ¿Cómo era la tecnología antes de esto? Y entonces, vamos a ver distintos modelos para lograr entender el efecto de la tecnología. ¿Sí? O sea, sí, no, no, no son modelos que nos van a dar la, la foto completa, pero sí nos van a dar imágenes de lo que pasaría a lo mejor en algunas etapas. ¿Sí? No sé si con eso ya respondí tu pregunta, Luis. Sí, ya, sí, ajá. Sí, sí, todo claro. Gracias. Bueno. Vamos a ver también a lo mejor algunos, este, modelos empíricos. Es que la verdad es para eso, para eso es que ustedes están haciendo una monografía para ver qué tanto lo que estamos viendo en teoría se pudiera aplicar algún caso en algún país. A lo mejor van a encontrar que en alguno de los países que ustedes están analizando empezaron a invertir en ciencia y tecnología y repuntaron y rebasaron a otros países que venían invirtiendo en, bien poquito en tecnología. Por ejemplo, Corea del Sur. ¿Sí? Corea del Sur es un ejemplo en donde se observa que su inversión consistente en ciencia y tecnología los hizo superar a muchos países similares. o países que tenían un nivel de ingreso mayor que ellos. ¿Sí? Para eso es, en ese sentido es la monografía que están haciendo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Antes de seguir con el caso general. Doctora, yo tengo algunas, bueno, una pregunta referente a la monografía, pero yo considero que la monografía es al final de la clase. Entonces, miren, nos quedan poco menos de 15 minutos. Entonces, no sé si quieres, porque el caso general no me gustaría dejarlo iniciado como el otro, porque luego me regreso y volvemos a empezar. Entonces, mejor, ¿qué les parece si esto lo empezamos el miércoles para terminar el modelo? Y por lo pronto hablamos de su monografía. ¿Qué les parece? Yo les tengo, tengo pendiente una clase, ¿se acuerdan? Entonces, me gustaría que en esa clase que tenemos pendiente, expusieran, este, déjenme quito esto, expusieran sus avances. Entonces, vamos a platicar de su monografía. Adelante, Luis, ¿querías comentar algo de tu monografía? Sí, estuve revisando papers y, pues, bueno, o sea, sí, ya más o menos voy comprendiendo cómo hacer el modelo aplicado. Este, nada más que tenía una duda porque, bueno, lo quería enfocar, mis países son Estados Unidos y Canadá, y lo quería enfocar en los... Aquí tenía mi pregunta. Sí, la pregunta que quería responder con la monografía es, ¿les será beneficioso el intercambio comercial con un país subdesarrollado, haciendo énfasis en México, a las dos economías más desarrolladas del continente americano? Y, pues, quería enfocar la monografía al crecimiento que tenían unos 30 años antes de empezar el Tratado de Libre Comercio, el impacto del Tratado de Libre Comercio y el T-MEC en la actualidad. Y, pues, perdón, analizar si esto les ha ayudado a llegar a la convergencia, pues, que plantea Solo en su modelo. Muy bien. Sí, esa parte del NAFTA es bien interesante. Y si te vas 30 años, pues, si vas a ver una diferencia abismal. Desde el 86 empezó como el GAT, que es como que el predecesor, ¿qué se dice predecesor? Ay, no sé, el anterior, ¿no?, al NAFTA. Entonces, te puede servir mucho ver esa situación. Algo que te recomiendo, Luis, es que revises toda la bibliografía existente. Hay muchísimos trabajos que han hablado del Tratado de Libre Comercio. Muchísimos. Este, te puedo recomendar bastante, bueno. Yo tengo un artículo del NAFTA y el trabajo, pero es más sobre trabajo y el efecto de China. O sea, China es un parte de aguas para todas las economías mundiales. Y especialmente cuando ingresó a la Organización Mundial del Comercio, fue también cuando hubo cambios. Sí, entonces, está bien verlo en los tres países, pero también considera el efecto de China. Sí, ingresó, creo que fue en el 2001 cuando ingresó China la OMC. Entonces, yo lo que te recomiendo es eso, que revises la literatura sobre el Telecán o NAFTA, porque hay bastante, y te puede dar una idea de por qué era, o sea, por qué les convenía a Estados Unidos y Canadá ingresar a ese tratado, que a lo mejor dices, pues es muy desigual, ¿no? Pero pues también les combino, ¿no? Les combino bastante porque accedieron a un mercado laboral muy barato y eso era lo que ellos querían ahorrar en costos laborales. Aquí aumentaron los salarios. O sea, por eso la parte laboral creo que es bien importante en esto. Entonces, no sé cuál es el enfoque que te gustaría darle en términos de crecimiento o en términos de tecnología, capital humano. Lo que enfocar más en la parte del crecimiento, porque me acuerdo que a la par en el cuerpo, no, no en el cuerpo, en comercio internacional, veíamos que pues habían varios pensadores que pensaban, bueno, que pensaban, que cuando le iba a ser beneficioso, por ejemplo, Estados Unidos siendo una potencia, intercambios con México, pues cuando él tiene más productividad y así. Entonces, pues, no sé, me surgió la duda. Empecé a analizar un poquito más los papers y pues leí un poquito durante las vacaciones y me di cuenta que, pues, sí. O sea, que sí es una pregunta interesante, ¿no? Sí. Pero sí les convenía, ¿no? A pesar de las diferencias, sí les convenía. O sea, les convenía por muchas razones, ¿no? Los costos laborales es una y otra, pues, es el vecino. Si no, también venían, o sea, en ese, se firmó el NAFTA en el 94 y coincide también con una inmigración hacia Estados Unidos muy amplia, la más amplia de todas las migraciones. Entonces, era también como que para ellos decir, pues, que les vaya bien allá, que se queden allá. O sea, eran muchas razones, ¿no? Por las cuales les convenía entrar en ese tratado. Recursos naturales que podían explotar también aquí en México. O sea, no nada más era esas diferencias en productividad. O sea, ya había más cosas que podían beneficiarse de ellos. Y, bueno, ya como segunda duda, este, en la parte de estructura, bueno, pues, la introducción está, pues, más que clara. La revisión de literatura, ahí es donde yo puedo incluir como toda esta parte teórica y, pues, sí, o sea, todo esto que me comentan, ¿no? De que por qué hacer los tratados, por qué no los deberían haber hecho, de que si le está yendo bien, mal. O sea, toda la parte de los datos se incluye en la parte de revisión y en metodología es el mero desarrollo y el modelo que planea utilizar. Así es. Ok. Sí, en la revisión de literatura, tú analizas todo lo que se ha hecho. No quiero un resumen. Ay, estos hicieron. No. Quiero una discusión. O sea, ¿cómo llegan a esa discusión? ¿No crean que es algo sencillo? O sea, generalmente empiezan haciendo resúmenes. O sea, la verdad es que así empiezan. Y empiezas a ver, bueno, lees este artículo, haces un pequeño resumen de lo más importante, pero esas conclusiones que tú sacas tienen que ser también las más importantes de estos otros artículos y entonces los juntas, haces como un campo, un campo semántico de ideas y decir, bueno, todos ellos coinciden en esto, todos estos coinciden en esto otro. O estos se contradicen. ¿Sí? Entonces, en eso, eso es la revisión de literatura y es, y no siempre es exhaustiva, porque hay mucho, hay mucha literatura al respecto. Pero, pues, sí buscar lo más importante, lo que te puede ayudar a ti y para argumentar lo que quieres argumentar. Si es sobre el crecimiento económico, bueno, pues, hablar sobre eso. ¿Cuántos hay que hablan del crecimiento? ¿Cuántos hay que hablan de otro aspecto que a lo mejor no, no es el crecimiento propiamente, pero de forma indirecta hablan del crecimiento económico o lo incorporan? ¿Sí? Este, a lo que voy es que no quiero resúmenes. ¿Vale? De muchos, este artículo dice esto y esto, y este otro artículo dice esto otro, y, o sea, no. Un párrafo por artículo, no. Quiero una discusión de, de artículo. ¿Sí? Y la metodología, pues, es la que ustedes consideren, de acuerdo a los datos que tienen, de preferencia que sea un tiempo largo, porque, si estamos hablando de, de macroeconomía, de crecimiento económico, no podemos verlo en un periodo de cinco años. si necesitamos tener al menos una década, yo sé que a lo mejor escogieron países que eran muy interesantes, pero a lo mejor no van a tener, pues, una serie de tiempo larga, a lo mejor para otros sí, pero, sí, pero a lo mejor no todas las variables tienen completas, bueno, entonces ahí ustedes pueden plantear qué, qué tipo de metodología pueden utilizar para abordar el tema. ¿Sí? La pregunta de investigación tiene que estar clara. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Van avanzándole con su trabajo? oigan, la reposición, ¿dónde es? Tengo que buscar el horario de reposiciones, pero creo que es el viernes. no sé si estarían de acuerdo de que este viernes repusiéramos esa clase que les debo y en esa clase exponen. Es el 29 de abril, no tengo nada ese día. Esa es la hora de las reposiciones, no sé si ustedes tienen a la mano el calendario, si no, ahorita lo busco el calendario. Paeco, sí, aquí está, ya lo tengo aquí. Estamos en el octavo, octavo semestre. Es de 11 a 12 y media la reposición el viernes. Ok, entonces, ¿cómo ven? Que expongan doctora, ¿y cómo sería la exposición? O sea, ¿seriamente poner la presentación o nada más comentar? Sí, los avances. Sí, de preferencia una presentación, saben que es porque para guiarnos, ¿sí? Porque si empiezan a hablar y a lo mejor tienen la idea, pero, la podemos platicar así, pero es mejor si tienen una presentación sobre lo que tienen. ¿sí? Entonces, voy a hacer que esta participación sea voluntaria. Son 21 ustedes, 21 estudiantes, entonces, los que quieran, lo único que sí les voy a pedir es que me avisen, ¿verdad? Cuántos quisieran presentar ese día. Puede ser que tengan puntitos extra sobre el trabajo, aquellos que expongan. ¿ok? No sé todavía, depende de la, si hay poquitos que quieren exponer, pues, hacemos eso y si no, ya lo veré, ¿verdad? O sea, lo que voy es que esa presentación les sirve porque si yo también conozco de su trabajo y eso hace que también ya cuando lo le diga, sí, esto es algo que no hicieron ayer, ¿no? también me ha tocado ver trabajos que los hacen un día antes y se ve, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor no un día antes pero es una semana antes y yo no me gustaría que fuera algo así porque este, un trabajo bien hecho pues no lo haces en una semana, a menos de que seas expertísimo en ese tema y todo lo, sepas de dónde sacar los datos y sepas cómo hacerle y a lo mejor puede ser que lo hagas en una semana, pero sí me gustaría que lo hicieran, que ya tuvieran un avance, ¿ok? Entonces, el viernes de once a doce y media tenemos esa exposición de once a doce y media y mándenme por favor por mensaje qué equipo, digo, qué equipos, quiénes, quiénes desearían presentar, ¿ok? Yo creo que dependiendo de los que quisieran presentar podríamos tener como que un tiempo más o menos repartido entre todos y si veo que son todos no sé si aquí quieran votar y digan, no, pues todos queremos exponer, entonces ponemos otra sesión para hacerlo, ¿ok? Pero es como nos quedan bueno, ya son las doce y media nos quedan dos semanas y una clase o sea, cinco clases si acabamos el programa por eso quiero usar esa clase que tenemos solamente para hablar de las monografías y no usar otra clase para eso, pero bueno, mándenme por favor los que estén interesados en exponerlo y ya voy viendo cuánto dedicamos de tiempo, muy bien, bueno, pues muchas gracias y la siguiente clase ¿sí? ¿era sobre la siguiente clase? Sí, va a haber examen quincenal yo creo que no ¿saben por qué no? Bueno, ya no sé a lo mejor porque no tenemos el no hemos visto mucho ¿por qué qué? porque todavía no completamos el general bueno ajá pues les puedo hacer preguntas de todo lo que han visto pero vamos a dejar vamos a dejar este sin examen vamos a dejar esta semana sin examen yo también así como que regresando a las vacaciones ¿sí? el ay no no quisiera cambiarles así una cosa y luego otra déjenme ver cómo teníamos planeados nuestros exámenes quincenales ¿sí? permítanme tantito y los digo yo la verdad estaría como que no pero si ya lo tenemos si es el 27 de abril porque es el 27 y luego el 11 ¿sí? bueno sobre eso mismo lo que vi es que uno esta semana y otro es la última semana el 27 y el 11 ya si ya lo no miren saben que si seguimos con nuestro programa perdón sí yo sé que es difícil pero sí va a haber examen es que le quería también comentar que creo que somos cuatro de los alumnos de aquí que la que la maestra Carla nos pidió asistir a la acreditación que va a tener el miércoles la facultad y se cruza con el horario de clase entonces pues aquí sería pregunta si nos da permiso de ¿y a qué horas es exactamente la hora de clase? de diez y media a doce aproximadamente la vez pasada se alargó un poquito más pero pues ese es el horario que nos dijeron ah bueno pero si el examen es a las doce quince ¿se alcanzan? le tendría que preguntar a la maestra Carla pero no sé si me responda ¿y son cuatro? sí es Lady Dariana Diego Alfonso y yo bueno la otra es que se los ponga el viernes el examen a todos ¿cómo ven? no sé qué opinión miren es que son son solo cuatro la otra es que este lo presenten Luis y les doy un poco más de tiempo para terminar ah yo creo que sí o sea la verdad no creo que pasemos de las doce treinta y en la junta bueno sí les doy quince minutos más ¿sí? para responder yo creo que va a estar fácil o sea lo va a hacer menos menos confuso ¿ok? pero sí para seguir manteniendo lo que ya habíamos establecido en los horarios por eso no quisiera o sea si bien yo también no quiero ponerles el examen porque también involucra pues preparar el examen y bajar las respuestas o sea no crean que que también es es algo fácil ¿no? que yo si pudiera evitar pues lo haría pero pues es parte de nuestra evaluación pues hay que ponerlo ¿no? entonces vamos a hacer eso vamos a darles más tiempo para responder muy bien bueno muchas gracias nos vemos el miércoles gracias nos vemos buen día gracias igualmente gracias gracias gracias